Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Bandán. Y recordad que Dorian había ganado el carnet pro en 1988. Es decir, que esperó tres años para presentarse a la Olimpia. Aquí quedaría ya en segunda posición, tras el que era, curiosamente, su ídolo de juventud, Lee Hennig. Que, como sabéis, en este año del 91 ganaría su octavo y último Mister Olimpia. Bueno, aquí estamos viendo a un Dorian muy joven, pelo largo, rubio, un look un poco diferente al que mostraría años más tarde. Lógicamente aquí no estaba tan masivo como estaría varios Mister Olimpia más tarde, pero ya lucía un tamaño muy considerable, sobre todo para la época. Hablamos de un culturista de metro 77 aproximadamente, y que llegó a competir en su prime time con más de 120 kilos. Es decir, estamos hablando ya de un tamaño, pues, histórico, se puede decir. Estamos viendo aquí las poses, pues, muy lentas, marcadas. Dorian Jace que tenía 86 centímetros de cintura. Es decir, no era... la relación cintura-hombro no era de las mejores. No estaba mal, pero... Pero vamos, lejos de los grandes en ese aspecto. También me llama la atención que apenas tenía 55 centímetros de brazo. De hecho, considero que los brazos posiblemente sean su punto débil. Más que nada porque de gemelo tenía casi 54. Es decir, un centímetro menos que de brazo. Los gemelos de los mejores de la historia. Bueno, aquí lo estamos viendo, pues, en el... En su punto fuerte, en la espalda. Que sería su seña de identidad. Aunque para mí, junto a los gemelos, que nunca se nombra. Las imágenes, como siempre, pues, bueno, son... Son lo que son. No están mal, pero... Podrían estar mejor, claro. Dorian, que tendría a lo largo de su carrera 15 victorias profesionales. Que no está mal. El apodo de Shadow se lo puso el editor de la revista Flex, Peter Magut. Porque era una persona misteriosa y que, básicamente, se presentaba solo en Estados Unidos para competir en el Olimpia. Y el resto del año nadie sabía nada de él. Se encerraba allí en... En el sótano de su ginásio en Birmingham. Y apenas se filtraba nada. Nunca vivió el culturismo en Estados Unidos. Entrenando allí con... Bueno, pues, con los más grandes. Él estaba al margen de todo eso. Tengo que decir que, a pesar de que Dorian, lógicamente, es uno de mis grandes ídolos, su físico nunca me gustó demasiado, estéticamente. Bueno, pues aquí ya lo tenemos en el que sería su primera victoria en el Mister Olimpia. 1992. Aquí recordaros que el Igeni ya no competía. Se había retirado. Nunca sabremos si por miedo a ser derrotado por Dorian o... O simplemente se quiso retirar por el motivo que fuese. Bueno, ya vemos una evolución con respecto al año pasado. Está mejor. Un poco más grande. Y parece que con mejor puesta a punto. Bueno, la espalda, pues... Densidad. Rocosidad. Tenía la piel muy pegada. Era una de sus características. La piel muy fina, además. Una condición terrible. Bueno, esto es una pose mítica. Físico muy equilibrado. Las piernas muy bien. Yo creo que el gran mérito de Dorian Jace es que derrotó a gente, a culturistas bastante más dotados genéticamente que él. Ese es su gran mérito. No sé si es que le echó más cojones. También eso es algo que... Se suele decir, pero vamos. Yo creo que a estos niveles... Es difícil que no se dejen los huevos entrenando y en la dieta todos. Salvo alguna excepción, como puede ser Flex Wheeler, que tenía fama de algo blando en ese aspecto. El resto... Yo creo que entrenaban todos a muerte. Y hacían más o menos la dieta todo el año. Bien. Seis Olimpias ganaría Dorian. Y se retiraría finalmente en el 97, pues, por las lesiones, porque ya estaba roto por todos los lados. Bueno, aquí vemos la densidad de la espalda, marca de la casa. Amplitud, grosor. Bueno, pues, este es el físico que lucía en su primer Mr. Olimpia. Bueno, aquí ya lo estamos viendo en el Mr. Olimpia de 1996. Bueno, como vemos el tamaño... ¡Boh! Estas imágenes parece que son mucho más nítidas. Y vamos a poder apreciar, pues, la calidad. Esa rocosidad, esa dureza extrema que presentaba Dorian por el tema de la piel, que es algo, pues, obviamente es genético. No es solo cuestión de condición por dieta, aróbico y fármacos. Comentaros que en el Mr. Olimpia del 94 había sufrido el desgarro de un bíceps y aún así había ganado la Olimpia, que fue muy polémico. De hecho, bajo mi punto de vista, no debería haber ganado ni ese ni el último, que veremos después, el del 97, donde sufrió, pues, un desgarro en esa ocasión en el tríceps. Pero bueno, aquí estamos viendo a un Dorian en plenitud. Más de 120 kilos en el escenario... ¡Boh! Terrible, ¿eh? Terrible. Bueno, pues una de las mejores espaldas de la historia del culturismo, estamos viendo. Quizás el único punto débil, entre comillas, sea la cintura un pelín ancha. Sería lo único. El resto, vamos, de meter miedo. Bueno, la sección media no la tiene para nada dilatada. ¡Vaya gemelos! Terrible, ¿eh? ¡Vaya gemelazos! La puesta a punto, impresionante. El abdomen, como decía antes, pues, para mí bien. Otra cosa es que no sea estético. Tríces, muy bien. Bueno, ya vimos el bíceps mucho más corto uno que otro, por el tema de la lesión, claro. El glúteo lo tiene bastante rayado. Femoral también. Como la espalda es... Mucho tamaño y mucha calidad. Repito, lo único, pues la estética. No tenía la estética de otros como, por ejemplo, no sé, ya no voy a decir Flex William ni Lebron, pero Chris Cormier. Pero, no pudieron con él. Era íntimo amigo de los jueces principales. Siempre se dijo que eso lo... Lo ayudó a que ganase esos dos Olimpias del 94 y el 97 a pesar de estar lesionado. Puede que haya algo de cierto, pero bueno, el tema es que ganó seis Olimpias. Bueno, pues aquí ya lo tenemos en su último Mr. Olimpia. El último en el que participase y el último que gané. ¿Qué ganó? El del 97. Aquí ya, como comenté antes, desgarro el tríceps. Masivo también. La puesta a punto parece que muy bien. Bueno, ya sabéis que Dorian fue un cambio de paradigma en el culturismo. Marcó un antes y un después en cuanto al tamaño. A partir de él aparecieron los monstruos del tamaño y la cosa fue a más, a más y a más. Hasta degenerar en lo que vemos desde hace unos años para aquí. Un culturismo que ya no... Yo creo que a la mayoría no nos gusta. Tiene que haber un equilibrio entre tamaño y estética. Esto no es cuestión de ponerse como un tanque únicamente. Con estómagos dilatados, un look a química que tira para atrás. Uno de los culpables de esto fue Dorian. Es la realidad. Era un firme defensor de los suplementos. Sobre todo de los vatios de proteína, que es algo que está fuera de toda duda. Claro, eso es... Al fin de cuentas es comida. Firme defensor del uso de vitamina C. Y de multivitamínicos y poco más. Jamás entró en cetosis para competir. Él seguía consumiendo carbohidratos. Lógicamente de manera muy contenida, pero consumía carbohidratos. Esto ya va en función de la genética de cada uno, claro. No se puede aplicar de manera genérica ese tipo de cosas. Bueno, vemos cómo sale el dorsal por delante. Visualmente impresionante. Los brazos no me gustan, la verdad. Ni estéticamente, ni le falta tamaño. Aquí el estómago ya se... Uf, el estómago ya se le iba. Como dije antes, este Olimpia y el del 94, para mí no los mereció ganar. Porque aquí, si os fijáis, ya la sección media, cuando se relaja, uf. Bueno, pues dejadme la caja de comentarios que pensáis vosotros, entonces, de los Olimpias del 94 y del 97. Si creéis que se nos han regalado, o lo merecía ganar. ¿Y qué opináis de Dorian Jays? ¿Y dónde lo ubicarías en la historia del culturismo? Para mí es, lógicamente, pues, por lo menos, un top 5 seguro. Pues amigos, viendo imágenes del gran Dorian Jays, me despido. Como siempre, la pasión por los hierros, y os veo en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.